La zona rural del distrito de Buenaventura no deja de correr un eminente peligro a causa de la presencia de grupos al margen de la ley. En los últimos días la personería recesionó una denuncia por parte de un miembro de la comunidad indígena. La comunidad de Meseto ubica en el río Dagua, quienes aseguran que un hombre armado viene intimidando a su núcleo familiar. Él y una hija menor de edad han recibido amenazas por parte de un grupo que ha aparecido en ese sector. Aquí ya se le hizo el acompañamiento a este señor, ya se le tomó las declaraciones como víctima. Igualmente se le está notificando a la ONP para que se inicie la labor de estudio para su protección. Igualmente se le indicó para que colocara la denuncia ante la fiscalía. El personero quien junto a las demás organizaciones defensoras de los derechos humanos de la ciudad ya iniciaron los protocolos de atención a esta familia, quienes rechazan esta situación. De Meseta, que es una zona de bastante paz en el sector rural de Buenaventura, se está presentando este problema. Ya las autoridades le estamos colocando alerta para que tomen las medidas del caso con esta comunidad de Meseta, para que no vaya a haber una desgracia por parte de un grupo que está aposentándose en ese lugar. Luego de haber activado la alerta en la zona, se espera la presencia de la fuerza pública en la zona con la finalidad de conservar la paz en el sector. ¡Gracias!